Bienvenido a un nuevo vídeo de GTA V y en el caso de hoy enseñaré cómo hacer aparecer un Comet, que sería en este caso un coche deportivo. Vale, lo primero que vamos a hacer sería abrir el teléfono móvil. Una vez que tengamos el teléfono móvil, nos vamos aquí a donde pone contacto y aquí le damos al cuadrado o la X, dependiendo si está en Xbox o en Play. Vale, ahora vamos a marcar el siguiente número, que sería 1, 999, 2, 6, 6, 3, 8. Marcamos este número y aquí automáticamente aparece el Comet. Vamos a cogerlo, vamos a probarlo porque es un coche bastante rápido. Es un coche deportivo, vamos a quitar la música. Y bueno, vamos a intentar probarlo por aquí, es un coche bastante rápido, tal como podemos comprobar. Y quiero chocarme enfrente con alguien, si es que puedo. Vamos a intentar chocarme, chocarnos enfrente con alguien, a ver si puedo. Pero a toda velocidad, a toda hostia, a todo lo que dé el coche voy a intentar chocarme. Vale, todavía no voy a mala hostia, ahora sí que voy a tope y aquí voy a intentar chocar con alguien. Con el primero que venga por aquí me choco. Mierda, vale. Me he chocado aquí con la basura y he salido disparado. Así que nada, chavales, espero que os guste este vídeo y nos vemos en la próxima. Adiós.